Música 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 La gente no va a ver ni, la gente no va a la ni Hay go te pebole, bohawa wadera manga Hay si go te pebole, bohawa y arrule no me fa Mi do go no wey de kono bitin tak Oye de robino andi minkamise taki Eh 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 Oh, yedrisa, cuti pelo capitano, yonkiponi Mopai Crazy chibi Nabiwani Nukulabonje Inte nite naka no te banan Inte nite naka no te banan Mi no hiri magade bende ah Mi no hiri magade bende ah Inte nite naka no te banan Inte nite naka no te banan Mi no hihiri magade bende ah Ni kuhu watisawu ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!